Hola a todos, con este video van a aprender a descargar los programas de LNDLG para tenerlos en su computadora. Comencemos. Primero vamos a descargar el programa AtubeCatcher. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. En este momento estoy grabando el video con ese programa. Una vez instalado lo abren. Van a mi canal y hacen clic derecho sobre el nombre del video que quieren descargar. Seleccionan donde dice copiar dirección de enlace. También pueden reproducir el video y copiar la dirección en la barra de URL. Ahora abrimos AtubeCatcher. Vamos donde dice downloader. Y pegamos la dirección de nuestro video. Hacemos clic en descargar. Saldrá esta ventana. Solo tienen que darle a descargar. Y esperan hasta que se descargue totalmente. Yo lo cancelo porque no lo necesito. Recuerden que tienen que elegir el formato que quieren. Si quieren video eligen WMB o si no pueden elegir en MP3. Eso es todo. Soy Darío Muerderdol y te deseo mucho miedo y que disfrutes las historias.